Voy a cantar su trayectoria es famosa. Él es de sangre carocha, nadie lo puede negar. Su negocio fue el petróleo, pues se lo supo explotar. Aunque lo crea otra cosa, es hombre a carta acabar. Se dice el petrolero, porque de verdad lo fue. Trabajó con mucho esmero, distribuidor de PENEL. Su negocio es lo primero, lo que le digo así es. Teobardo así se llama, y le ha gustado cantar. Los grupos de mucha fama, pueblo han sabido apreciar. En esta región sagrada y el Distrito Federal. Se pasea por donde quiera, las mujeres le han gustado. Y su familia lo espera, porque su hogar es sagrado. Él nacido en Veracruz, pero en los reyes se ha criado. Ya con esta me despido, antes que pase otra cosa. Ya les canta este corrido, del gran Leobardo Espinosa. Que es amigo del amigo, y su vida así la goza.